El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias. Autoridades del gobierno federal anunciaron que el regreso a clases será de manera virtual e inician el 24 de agosto. Será en esta modalidad hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde, por decisión de las autoridades de salud para salvaguardar la integridad de las y los estudiantes. Conforme los estados ingresen al semáforo verde, podrán iniciar gradualmente las clases presenciales, siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes. En Chiapas, 1.800.000 estudiantes serán atendidos por maestras y maestros en línea, pero una buena parte de estos estudiantes no tienen acceso a internet, ni mucho menos a energía eléctrica. En este sentido, la coordinadora de trabajadores de la educación asegura que no existen las condiciones para continuar en esta modalidad de regreso a clases virtuales. Es una situación difícil que, por supuesto, es responsabilidad de la autoridad ver la manera, la estrategia de cómo solventar medianamente esta situación. Pero al final de cuentas, amiga, aquí hay que discernir entre una cosa y otra. Es decir, o se opta por la salud y la vida de los niños, o se opta por cubrir formalmente un curso presencial. ¿Qué es más importante aquí? ¿Perder incluso un ciclo escolar o perder muchas vidas? El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con representantes de cuatro televisoras que transmitirán contenidos educativos con validez oficial y curricular. Moctezuma aseguró que 15 millones de alumnos ya tienen su cuenta de correo electrónico. Quienes no tengan acceso a la televisión tendrán radio, libros de texto gratuitos, cuadernillos de trabajo y atención telefónica. Claudia Lobatón, Meganoticias.